La siguiente en el tema de salud, bueno la creación de la clínica de especialidad para el diabético es una enfermedad que hoy aqueja a una gran mayoría de la población y bueno ocupados en ello construimos esta clínica el médico que asiste a la casa con una sola llamada y no nada más lo atienden sino también le dejan medicamento hicimos un convenio con el Centro Oncológico Internacional este convenio es bastante importante para nosotros al día de hoy son 140 mujeres, se dice fácil o puede parecer poco pero es un convenio donde desde que se le detecta cáncer a la mujer el tratamiento es hasta el final, hasta el final si son quimios, si es operación no se les cobra absolutamente nada son 140 mujeres que han sido beneficiadas hasta el día de hoy y 140 mujeres que tienen ya una esperanza de vida a ellas y sus familias la verdad es que estamos enormemente contentos con esto y y Gracias por ver el video.